Vamos tratando de cubrir terreno para el Cerro Los Perdidos, una montaña nueva para mí, no la conozco, abunda toda clase de animales terrestres, de alborios, felinos, serpientes, aves, tipos de aves diferentes, de todo hay y es hermoso, el nivel 2 significa dos horas de camino, significa dos horas de ascenso y me faltan varios niveles para concretar, espero que la montaña me ayude y las condiciones y mi condición para avanzar por lo menos no al 100% sino lo que de aquí para adelante me repara la naturaleza y poder concretar un desafío de un lugar desconocido para mí.